Los mejores villanos en Fortnite En 15 temporadas, Fortnite ha narrado una historia a través de sucesos en el mapa, personajes y pantallas de carga Y como en toda buena historia, debe de tener villanos Así es que en este video vamos a ver cuáles son los mejores villanos en la historia de Fortnite Así que, empecemos Vamos a ver a 4 villanos Y en el último lugar está el monstruo de Pico Polar Este monstruo salió en temporada 9 ya que estaba abajo del castillo del rey helado Tras pasaban los días, la montaña se comenzaba a descongelar Y vimos que se asomaba un ojo Después de que pasaron los días por fin lo pudimos ver Y vimos que este monstruo luchó contra el robot Y pienso que este es uno de los mejores villanos ya que causó bastante destrucción en el mapa de ese entonces Y pues fue vencido por el robot Sin duda este monstruo nos regaló un evento bastante bueno En el número 3 tenemos al rey helado Este personaje fue casi el protagonista de la temporada 7 La verdad que su aspecto imponía bastante Y más aparte tenía una de las armas más chetadas del juego Me refiero a la espada del infinito Y como olvidar el evento que protagonizó La verdad que se vio genial Ya que como recordaremos congeló todo el mapa Y pues trajo a los zombies de regreso Y en el puesto número 2 tenemos a Midas Este es uno de los mejores personajes de la historia de Fortnite Como llegamos a ver Midas convirtió en oro a varias de las máscaras de otros personajes Como por ejemplo Lindsay Midas tenía un plan Y era vencer a la tormenta para traer de regreso a la persona que más amaba Este plan no era apoyado por los demás personajes Por lo que salieron de la agencia Yéndose a otras zonas del mapa Pero para la mala suerte de Midas Este plan no salió como tenía que salir Ya que convirtió la tormenta en agua Trayendo a los tiburones Después de que su plan fracasara Midas buscó la forma de vengarse Y acabar con los que no lo apoyaban Ok y no Eso me hubiera gustado que hubiera pasado O cualquier otra cosa De verdad cualquier otra cosa Pero no Lo mata un tiburón Lo mata un tiburón Yo digo que este personaje de verdad Quedaba para mucho pero mucho más Y en el puesto número 1 Lo pongo como el mejor villano Y es Galactus Este ha sido el mejor villano Y el más reciente Y lo pongo en este puesto Porque nos regaló Una de las mejores colaboraciones Y eventos Desde que inició la temporada Sabíamos que Galactus Venía volando hacia el mapa de Fortnite Y Thor trajo muchos superiores Para que junto con los habitantes de Apolo Lo pudieran derrotar Como lo vimos Nos dio uno de los eventos Más épicos de Fortnite Pero no solo fue el evento Sino que puso expuesto el punto cero Y esto es lo que le dará continuidad A la historia en las siguientes temporadas Sin duda Fortnite cuenta con una de las mejores historias Y pues también los villanos Son muy buenos Y la forma en que se cuenta Es bastante diferente a otros juegos Comenta que tal te pareció Este top de los villanos Y comenta cual sería tu top Deja tu like para saber Si te gusto el video Y traerte más contenido de Fortnite Yo soy VanViu Y hasta la próxima Chau 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 Chau